Hola y bienvenidos, el día de hoy dibujaremos texturas para croquis arquitectónicos o pueden ser usados también para dibujar en situ, diseños urbanos, bien, para comenzar tracé una cuadrícula o tres rectángulos, después voy a remarcar estos rectángulos con mi pluma negra, la primer textura va a ser esto parecido a ladrillos, son rectángulos que no tienen las líneas uniformes, están todos chuecos, ya vieron, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a trazar varias formas orgánicas como esta, irregulares de distintos tamaños, unos más grandes que otros, los más pequeñitos, ¿sale? y lo que se tiene que respetar es el orden, como si estuvieran acomodadas uno encima del otro, pero esto sería como piedra o losa ahogada en cemento, ¿sale? esta es nuestra primer textura, para la siguiente textura voy a hacer lo mismo, voy a remarcar el rectángulo que tracé en el principio, y para esto lo único que voy a hacer es trazar líneas, líneas horizontales, esta es la textura de líneas horizontales, para la tercera y última textura lo que voy a hacer es igual, trazo líneas horizontales, pero una vez que dibujé estas líneas horizontales las voy a dividir, como si fuera una pared de ladrillo, ¿sale? pero la diferencia con un muro de ladrillo es que este va a tener un margen en la parte inferior, como se nota, ¿ya vieron? entonces trazamos nuestras líneas con un de ladrillo y posteriormente le dibujamos este pequeño margen en la parte inferior, así con todos y cada uno de los rectángulos que tracemos, bien, y de esta manera terminamos nuestras tres texturas para croquis arquitectónicos, muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en el próximo, recuerda suscribirte, compartir, ¡gracias!